Ayer decía el subsecretario de Hacienda a propósito del endeudamiento que esta posibilidad de pedir deuda, de solicitar deuda, la habían dejado como un segundo mecanismo de defensa en caso de una nueva ola de COVID. Preguntarle en qué circunstancia concretamente se podría recurrir a un mayor endeudamiento o usted qué es lo que ha valorado. No, descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando también el que se está apreciando el peso. El aumento de deuda, aún sin solicitar nuevos créditos, se presentó por dos factores. Uno, la caída de la economía y dos, por la depreciación del peso debido al COVID. Entonces, yo espero que se recupere la economía. Esto nos va a ayudar en el monto de deuda. Y la apreciación del peso, el gasto de más de 25 pesos por dólar, el que bajó. Entonces, esto también influye en la disminución del monto de deuda. Por eso no veo ningún riesgo. No se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote en la pandemia. Y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico. Es decir, en la crisis económica. Entonces, creo que vamos hacia adelante. Desde luego, poco a poco, pero vamos saliendo. Eso es lo que planteo.